Buenas tardes. Por favor, el turno de la palabra. Buenas tardes. Mister, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué lectura hace el partido? ¿Cómo lo ha visto usted? La lectura no puede ser positiva. Hemos perdido. Creo que tenemos bastante controlado el partido, incluso con ocasiones de bola hasta el primer error que nos ha castigado tanto. Y nos hemos ido al descanso con 2-0 y eso era una renta demasiado importante para lo que había pasado en el partido, una desventaja demasiado importante. Luego hemos tenido que cambiar nuestra idea de juego, hemos tenido que buscar alternativas, pero al final está todo en el acierto. Hemos tenido ocasiones para empatar, no hemos sabido hacerlo, por lo tanto no se puede uno resignar ni se puede uno conformar, pero hay que aceptar a veces que estos partidos pasan. Son lecciones que tenemos que seguir aprendiendo porque la liga es muy larga y jugar como lo hemos hecho hasta encajar el primer gol seguramente es el camino. Pero también sabemos que cada vez que nos equivocamos el fútbol está siendo en ese sentido algo duro con nosotros. Y la sensación de que en los últimos 20 minutos cuando se mete el gol, que tampoco ha habido un asedio a la portería de Zaragoza. Bueno, ellos estaban replegados, era difícil, el terreno de juego estaba muy seco por el viento, hemos intentado, hemos tenido alternativas, hemos tenido así a bote pronto, recuerdo una de Babá, mano a mano, una de Negredo, varios centros peligrosos. Pero si el Zaragoza estaba bien con 0-0, mucho más, con 2-0, mucho más difícil atacar una defensa bien organizada y además con el revulsivo de los dos goles. En cuanto a intensidad, carácter, intentando dejar a un lado lo que es el resultado, ¿se va contento o le ha faltado algo a su equipo? Bueno, yo creo que al final el resultado te marca todo, que no puedo irme contento porque el esfuerzo, el mérito y todo eso se resume en el resultado y eso no lo puedes dejar atrás. Claro que hay cosas que corregir, incluso ganando, imagínate cuando se pierde un partido así, pero da la sensación que todo lo que ha pasado en el juego, aunque el Zaragoza ha estado bastante bien, ha tenido mucho que ver con nuestros aciertos y con nuestros desaciertos. Comparando también con otro partido, otra derrota hace poco en Vigo, ahí había bajas importantes de futbolistas titulares, hoy ya estaba otra vez Medel, hoy ya estaba otra vez Botía, ¿se puede sacar alguna comparación con aquel partido? No, no tiene nada que ver, no se puede sacar ninguna comparación en ningún sentido, no es un problema de las bajas, las altas, los titulares o los suplentes, es un problema. A veces lo de Vigo no tiene comparación con lo que hemos visto hoy, nos ha hecho mucho daño ese primer gol y no te digo nada al segundo, es que nos hemos ido al descanso perdiendo 2-0 y no sé si nosotros habríamos tenido un dominio no alterno, sino más correcto de la situación, además con llegadas, con posesión, con profundidad. Cinco minutos antes de marcar ellos el gol, hemos tenido nosotros un mano a mano clarísimo, ¿no?, en el que hemos podido decantar la balanza. Luego, el del Postig ha tenido una acción muy interesante, de mucha calidad y ha definido, y ahí es donde se ha empezado a marcar el partido y el resultado final, claro. Buenas tardes, ¿no tiene la impresión que el Sevilla de casa es un equipo más fiable, más consistente en cuanto al juego, continuidad de juego, y que fuera de casa al equipo le está costando un poquito más? No veo diferencias en el equipo entre fuera, creo que hemos sido protagonistas hasta que hemos cometido ese error. En primera división eso se paga, no veo que el equipo, no había sensación de que el Zaragoza pudiese meternos un gol, de hecho el gol que recibimos, el primero, es de una acción combinativa nuestra en ataque, que queremos salir al otro sitio, al otro lugar, al otro costado, perdemos un valor en medio campo, en un pase horizontal. No creo que haya... Yo, descontento, solamente estoy del partido de Vigo. El de hoy, lógicamente, el resultado marca mi disgusto, pero no estoy en ese sentido como estaba después del partido de Vigo. ¿Se ha encontrado un Zaragoza mejor de lo que esperaba? ¿Le ha sorprendido en algo? No, yo creo que es un equipo que sabe esperar su momento, que no por eso pasa dificultades, porque en eso le cuesta llevar el ritmo de partido, pero bueno, se han encontrado bien. Con cero a cero no estaba nada y gusto, con que mucho más con dos a cero, que se han ido al descanso. Nosotros a lo largo de la temporada somos un equipo que proponemos, que tenemos posesión, que tenemos profundidad, y no nos hemos ido al descanso nunca dos a cero. O sea, que imagínate de lo que te estoy hablando, la moral que da un equipo, que además se lo había ganado un partido de cuatro en casa. Pero a mí no me sorprende, ya lo dije en la rueda de prensa, que eso les hace ser mucho más peligrosos. Mister, ¿qué te lleva a cambiar a Botía? Estando el equipo perdiendo un cambio de central por central, ¿cuál es la razón por la que haces el cambio? Bueno, teníamos que apretar mucho más, teníamos un central con una tarjeta, además Hélder estaba cayendo muy bien en esa zona peligrosa, estábamos pasando ciertas dificultades, porque en ese sentido necesitábamos un poquito más de apretar, y en el apretar un central a veces, de hecho el primer gol es una acción en la que Botía no se puede jugar la segunda tarjeta. Y eso a la hora de buscar iniciativa en el juego, también viene la iniciativa por apretar mucho más arriba y por correr ese riesgo, y lo podíamos asumir más con Fede Facio que con Botía en ese momento. Eso es lo que hemos interpretado. ¿Más preguntas? De acuerdo, buenas tardes.